Silvia, ¿qué tal? ¡Hombre, Miquel! ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por ahí? Pues mira, justo estoy parado en un atasco, ¿sabes? Una cosita. El programa ese que me han dicho que estás preparando sobre la policía, ¿eso va en serio o no? Pues claro. Si no hablamos nosotras sobre la policía, ¿quién lo hace? ¿Las payas de los matinales? Pero tú estás segura de eso. Mira que nadie habla de eso, ¿eh? Que hay cuatro funqués. Y poco más, ni partidos, ni medios de comunicación, por lo que será, ¿no? Bueno, Miquel, igual no es pa' tanto, ¿eh? Que es solo un programa de tele, ¿sabes? ¿Estás segura? ¡Vamos, hombre! ¡Muévete ya! No, 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 si yo te entiendo. Pero es que igual te busca la ruina. Hostia, tío, pero si es un control. Y encima viene pa' acá. Miquel, perdona, te dejo, luego hablamos. A luego. ¿Qué tal la gente? Al lío, ¿no? Con la Fortran, si existe con incesante y sin basti, con su compadre, el sextipental. ¡Ja, ja, ja!